y es min con jesús américa latina señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí bajó a cafarnaúm ciudad de galilea y el sábado se puso a enseñarles y se quedaron admirados de su enseñanza porque su palabra iba acompañada de potestad escucharte hablar jesús da gusto uno no se puede quedar indiferente tus palabras tu conducta interpelan qué suerte poder verte escucharte es cuestión de darse cuenta lo que sucede es que los hombres muchas veces no nos damos cuenta y nos quedamos tan tranquilos tan acostumbrados perdón por las veces en las que te he escuchado como quien oye llover eres el verbo eres la palabra de dios esa que al inicio de los tiempos se pronuncia y se hace la luz se hace el firmamento la que dice produzca la tierra hierba verde plantas con semillas y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su especie con semilla dentro y así fue no hay nada que se resista excepto nosotros tú y yo me acordaba de aquella niña pequeña que se acercó con el sacerdote de su colegio para preguntarle si dios era capaz de crear una piedra tan grande tan grande que él mismo no pudiera mover este buen sacerdote pensándolo un poco le respondió que sí y que ya la había creado esa es tu voluntad y la mía fue su respuesta y pues sí esa es nuestra triste capacidad o nuestra bella capacidad depende cómo se mire porque somos los únicos que podemos responder libremente amar libremente a este dios que toca a la puerta de nuestros corazones de nuestras almas jesús que me deje mover remover transformar por tu palabra me sorprende que yo sea capaz de quedarme tan tranquilo cuando ni siquiera los demonios se pueden quedar indiferentes porque dice el evangelio se encontraba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un de un demonio impuro el demonio existe como decía un pensador el mejor truco que el diablo ha hecho es hacer creer al mundo que no existe pues bueno existe ahí está en el evangelio y no solo existe sino que sabe quién es jesús y tiembla ante él estaba ahí un demonio impuro que gritó con gran voz déjanos que tenemos que ver contigo jesús nazareno has venido a perdernos sé quién eres el santo de dios pues es evidente que no es un par de dios o sea es una criatura no se trata aquí de un balance de fuerzas o fuerzas equilibradas es el demonio no tiene nada que hacer y tiembla a nosotros sí que nos puede fastidiar de hecho lo hace y lleva toda una vida que es la vida de un ser espiritual dedicándose a eso nos conoce sabe perfectamente dónde nos aprieta el zapato al mismo tiempo es consciente que es feo desagradable repulsivo por eso normalmente no nos muestra los cachos sabe que asusta como dicen más sabe el diablo por viejo que por diablo así que se presenta solapadamente su habitual modo de moverse entre los hombres es la tentación y el pecado ese es el camino donde suele actuar el enemigo es muy importante tomarse muy a pecho el empeño de alejar las tentaciones que a uno le hacen caer los años la dirección espiritual y la confesión frecuente generan un conocimiento grande de uno mismo que permite señalar las ocasiones y circunstancias en que nos llega habitual o más fácilmente la tentación para unos serán tales para otros serán cuáles pero en todo caso satanás como perro rabioso ladra y babea bufa al lado del camino de nuestra vida y precisamente en un lado y no en otro aprende y no te acerques ahí te puede morder quieres que lo concretemos un poco bien si sabes que esas fiestas siempre acaban mal por qué vas si sabes que esa playa te hace mal por qué no cambias si conoces perfectamente que cuando estás cansado y abres la boca de ahí sale todo menos caridad por qué no te quedas callado y así puedes seguir concretando por tu cuenta pidiéndole a jesús luz para descubrir esas ocasiones y fuerza para evitarlas en el fondo huir de la tentación requiere ser valiente y humilde al mismo tiempo valiente porque la fortaleza se vive según convenga en cada caso huyendo de las ocasiones que te hacen caer y enfrentándote aquellas otras con las que sabes que puedes y humilde porque ante la duda de si resistiré prefiero pasar por cobarde a acabar ofendiendo a dios actuar de otro modo sería como querer comprobar la resistencia de unas cuerdas lanzándose a hacer bungee jumping quizá sí que están en buen estado pero y si no como dice el refrán de valientes está el cementerio lleno y es que no es una actitud valerosa ponerse en tentación pues nada de ponernos en tentación al contrario acudir a jesús acudir a su madre nuestra madre santa maría por aquello de que no hay tentación que aguante una ave maría bien rezada y así si lo hacemos pasa lo del evangelio y jesús le conminó cállate y sal de él entonces el demonio arrojándolo al suelo ahí en medio salió de él sin hacerle daño alguno y todos se llenaron de estupor y se decían unos a otros qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen bueno alguno podría decirme padre pero yo a veces rezo y la tentación no se va será que dios no me escucha pues mira primero déjame decirte que eso también le ha pasado a los santos santa catarina de siena una vez tuvo una tentación especialmente nefasta e insidiosa contra la virtud de la santa pureza luchaba por quitársela de encima rezaba insistentemente pero aquello no se iba hasta que después de un tiempo por fin consiguió vencer ese desagradable combate y entonces se presentó jesús ante ella la santa en son de queja le reclamó dónde estabas a lo que jesús respondió con mucha dulzura estaba dentro de ti viendo cómo luchabas a veces es así pero cómo puede ser esto pues la verdad la verdad no sé no deja de ser un misterio pero mejor te comparto lo que el santo padre pío de pietra y china que experiencia tuvo de esto escribió en una ocasión explicando esto las tentaciones no deben asustarte es a través de ellas que dios quiere probar y fortificar tu alma y él te da al mismo tiempo la fuerza para vencerlas hasta aquí tu vida ha sido la de un niño desde ahora el señor quiere tratarte como adulto ahora bien las pruebas de un adulto son muy superiores a la de un niño y esto y esto explica por qué tú al principio te has turbado tanto pero la vida de tu alma pronto recuperará su calma eso no va a tardar tenga un poco de paciencia y todo irá mejorando bueno señor pues ya se ve que a veces me quieres hacer crecer a través de la tentación ayúdame a no caer jesús acudo a ti y a tu madre lejos de mí ofenderte ayúdame hazme humilde y también valiente en la batalla para que sepa acudir a ti al mismo tiempo que me empeño con esa fuerza que tú me das para vencer cualquier ataque del enemigo te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí